La materialista dice que todos los del cuarto tierra están contra ella, pues bueno chicos, pues ya no les pareció a los del cuarto agua todo lo que está sucediendo, yo sabía que en algún punto los del cuarto tierra se iban a unir, sean cuanto sean, mientras queden tres, les van a dar batalla a los cuatro. Y por esta razón la materialista tiene miedo, y más miedo le dio cuando supo que no estaba nominada, ¿por qué? Porque no se fueron en contra de ella, fueron más inteligentes los del cuarto tierra y nominaron a Arturo para darle una cachetada con guante blanco y ella quedó totalmente expuesta y eso no quiso ir a ver la nominación de Madison, por suerte. Literalmente la única afectada fue la materialista y Raúl con estas nominaciones, porque Osmén no le interesan ni tres gramos y también José iba a nominar a Osmén, o sea, lógica. Pero no es solo eso, sino que literalmente todo esto está pasando con una intención bien dada, y la materialista quedó mal parada en el cuarto tierra y ahora sí ya la definieron como una traidora de M. Y por parte del otro equipo Raúl quedó mal parada y ahora sí Pepe ya no confía en Raúl, porque literalmente eso pasó. Y está interesante, porque así debe ser la casa de los famosos, con claridad, con certeza, y así ya no tienen cara con qué voltearse y decir, ay, la neta, no te nominé. Esto está interesantísimo. Ahorita hay un show con lo de Brasil, pero, o sea, literalmente así es. Eso de Brasil es otro show, allá está más interesante. Danya ya eliminó a Dos, porque, pues sí, le provocaron hacer cosas feas, o más bien le hicieron cosas feas. Ya los eliminaron, pero ya es otra cosa, y la producción sí hace las cosas bien, no como acá, que es puro inventado. Suscríbete y comparte, dale like. Nos vemos, chicos.